El Cura Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos, y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas, de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender juego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al golero y a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en platos de barro, pelo del barro más negro, que le dieron a la negra, sumo de maquí del cerro. Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay que velorio tan negro.